¡Viva Jesús en nuestros corazones! Está con nosotros este grupo de lasallistas destacados de la Salle Instituto Reggio Montano Santa Catarina. Un instituto que se fundó como Santa Catarina desde 1988 y que nos da mucho gusto estar aquí este día delante de la estatua de San Juan Bautista de la Salle. Ellos estudiaron mucho la Salle. Pásale, Melissa, platícanos un poco de la Salle. Bueno, lo que yo aprendí mientras estudiaba y las preguntas fue sobre sus obras que hizo y que no se dio por vencido a pesar de las dificultades que tuvo. Al igual que hizo muchas escuelas alrededor del mundo y eso le permitió ser la gran persona que es hoy en día. A parte de que, o sea, por mi parte yo estoy agradecida con él al darnos esta institución y este conocimiento que nos dejó a lo largo de toda su trayectoria. Gracias, Melissa. Efectivamente la Salle que se lanzó en Francia y en Italia, posteriormente irradió a todo el mundo. Tommy, si gustas pasar, ya que tú traías tantas ganas de hablar. Pásale. Lo que más me llamó la atención al estudiar de San Juan Bautista de la Salle es la insistencia de realizar la voluntad de Dios. Una persona cuando quiere realizar la voluntad de Dios a veces no lleva todo por un camino de lujo, va a ir a vez contra corriente. Y San Juan Bautista fue lo que hizo. Hubo muchos problemas, hubo dificultades, miedos, inclusive desconfió de sí mismo. Pero aún así confió en Dios y actualmente es reconocido mundialmente. Muchas gracias, Tommy. Se nota que estudiaste, pero fuertemente. Charlie, si nos dices algo, por favor. Bueno, a mí lo que se me quedó de estudiar es que Adrián y él tuvo un gran papel porque fue el que se encargó de motivar a la Salle para fundar estas escuelas. Y que la Salle salió adelante después de todo y de lo que hicieron los maestros calígrafos al destruir las escuelas cristianas porque les quitaban los alumnos y aún así salió adelante. Gracias. Gracias. Lalo, pues yo creo que te bajas de allá de las alturas si nos dices algo. Lalo también es un alumno destacado y nos quiere platicar lo que él aprendió en particular. Pues yo lo que más me llamó la atención es cómo la gente influía en él y cómo más que todas las mujeres eran las que hacían que él tomara sus decisiones más a fondo. Muy bien, él admiró a las mujeres como la señora Mayefer, como la señora Catalina, que fueron muy importantes en la fundación de la congregación. Pues estos jóvenes son, como decía al principio, de la Salle Santa Catarina. Es una institución que queremos mucho, que es una extensión del Instituto Regiomontano Chepe Vera, ya que fue la comunidad del Instituto Regiomontano Chepe Vera la que decidió abrir aquella escuela. Y al inicio, sobre todo, los hermanos que estaban aquí iban gratuitamente y con mucho gusto a dar clases allá. Actualmente, el director es el maestro Lalo Eduardo Espino desde 2011 y está haciendo una obra maravillosa. Les deseo a todos y a ustedes muchachos que disfruten esta sencilla visita y a ustedes que Dios los bendiga. Muy buen día.